Hola 2017. Ni me conoces ni te conozco. De hecho, aún ni has nacido. Pero así será tu primer día. Nacerás entre uvas, brindis y abrazos. Seguirás con una fiesta increíble de la que nos haremos adictos en la posterior resaca del año. Entre todo esto, te habrán pedido que cumplas deseos. Que lo mejor del 2016 sea lo peor del 2017. Y tópicos así que escupe la gente. Tranquilo. Ya sé que te estamos pidiendo y exigiendo de todo. Pero por mi parte, no te preocupes. No es mi idea pedirte nada. Verás. Lo que yo pretendo es presentarme. Conocernos para llevarnos genial y saber si podemos ir de la mano. Que tú y yo nos entendamos adecuadamente. Llegarás a mi vida sin preguntar. Y yo viviré dentro de ti durante 365 días. Creo que es tiempo suficiente para forjar una buena amistad. Seguro que no todos los días serán buenos. Y habrá algunos que te odiaré. O te querré olvidar. Pero 2016 se fue. Como se van algunas personas con él. Dejando momentos, palabras y recuerdos. Y con un presente que afrontar con todo lo aprendido. Entre tú y yo intentaremos que cada día sea productivo. Y con esto me refiero a hacer lo que nos apetezca. Compartiendo y haciendo felices a los demás. Porque la felicidad, si no es compartida, carece de sentido. Precisamente el sentido de tu vida es ser un año bien recordado. Y yo quiero recordarte como un buen año. En nuestra relación, quiero poder estar segura de ser quien soy. Quien quiero ser y lo que quiero hacer. No todo dependerá de ti, está claro. Y esto es lo mejor de todo. Ya que las decisiones recaerán en mí. Por ello haré que no te arrepientas de llevarme contigo. Porque sé que todo lo que vendrá será magnífico e irrepetible. A ti, quiero verte radiante. Que ni la lluvia ni los días fríos me quiten la capacidad de querer hacer las cosas bien. Que cada día esté más contenta de haberte conocido. No quiero que haya días para olvidar. Sino que cada día intente ser mejor. Y en los que no se pueda, que sirvan de lección. Cada uno de tus 365 días servirán de algo. Seguro. Apreciaré contigo todo lo que me tengas preparado. Las personas que cruces en mi camino. Y los retos que tenga que afrontar. Para ello, intentaré llevar una vida sana. Pero sin pasarme. Que para mí es tan malo comer de burger, como solo comer verde. Me preocuparé de dormir menos, pero de soñar más. Que me encanta. Y de hacer esos sueños realidad. Contigo quiero aprender a escuchar para luego aprender. Si es necesario, enviaré bien lejos mi egoísmo. E intentaré esquivar las piedras con las que ya tropecé varias veces. Quiero elegir más y criticar menos. No pensar en lo que pueden decir y sin lo que pueda aportar. Quiero estar menos pendiente de un cargador y más de quien tengo delante. Quiero moblar mi cabeza y que llegue a pactos de no agresión con el corazón. Quiero pensar positivamente. Y si hace falta, vivir más y pensar menos. No pretendo luchar contra la marea. Pero sí surfear encima de sus olas. Quiero estar bien segura de lo que digo. Sonreír cuando me encuentro un desconocido. Poder hablar abiertamente de todo y perder el miedo a lo que aún temo decir. 2017, quiero que me ayudes a intentar lo que con otros años no me he atrevido. Quiero que tu nombre sea el principio de algo fabuloso. Ser capaz de crear un desde 2017. Y que perdure muchos años más. En definitiva, quiero hacerte feliz. Porque solo así podré decir que me has hecho feliz. Después de 365 días desaparecerás. Como lo han hecho los otros años. Y darás paso a algo igual o mejor que tú. Porque este es nuestro pacto y deseo compartirlo. Si tú y yo nos llevamos bien. Se te recordará como una inolvidable parada en este camino que llamamos vida. Porque sí. 2017. Contigo quiero empezar de cero. Tienes que ser mejor que los anteriores. Tienes que ser el mejor. Y la mejor forma de que sea así. Es empezar con esta carta de tú a tú. En la que te aseguro que te aceptaré con tus pros y tus contras. Y me levantaré cada día con el único objetivo de ser feliz. Porque quiero que cuando pasen los años, te recuerde y diga... Joder, qué buen año pasamos juntos. Tres. Dos. Uno. Empieza la cuenta atrás.